Muy temprano en horas de la mañana tuvimos unos altos aforos en estaciones y portales de Transmilenio. Rápidamente se habilitaron más frecuencias y rutas, lo que permitió que se desconcentraran las estaciones. Sin embargo, esto evidencia que varias empresas que no hacen parte de las excepciones de la cuarentena general, así como actividades económicas, están funcionando el día de hoy a pesar de la cuarentena general. Habilitamos el correo denuncias arroba gobierno bogotá punto go punto co, donde hemos recibido ya varios comentarios o sugerencias por parte de ciudadanos que efectivamente trabajan en empresas que hoy por la cuarentena general no estarían habilitadas para funcionar y que están siendo visitados en estos momentos. Le rogamos a todos los ciudadanos que en estos difíciles momentos de cuarentena general sean muy estrictos con el cumplimiento de las medidas. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy se va a reflejar en exactamente 10, 14 días en la ocupación de cuidados intensivos cuando lleguemos al punto más alto de esta tercera ola de COVID-19. Por favor, cuidémonos.